someterse a una cirugía en la que los médicos le colocarán una válvula en el corazón. Según explicó la madre Rosa Nelly Ramírez, la niña tiene una enfermedad que no permite que la sangre fluya al corazón. Ahí la ven en pantalla. Si desea ayudar a esta pequeñita a recuperar la salud, puede hacer sus aportes llamando al número 809-237-1039. Repetimos, 809-237-1039. Una vez más, 809-237-1039. Usted puede ayudar a esta pequeñita a que reciba una simple válvula para el corazón y pueda de esta manera conservar la vida. Seguimos en otras informaciones. El presidente Leonel Fernández afirmó que se siente satisfecho por las obras hechas por su gobierno durante los últimos ocho años de su gestión. Y como nos cuenta Francis Zavala, el mandatario también reiteró que en su gobierno en materia de infraestructura no se improvisa. Tras encabezar la inauguración del elevado del cruce de Mano Guayabo en la autopista Duarte, el mandatario expresó que las obras construidas durante su gobierno han sido planificadas. Los objetivos que fueron trazados han sido cumplidos. Por tanto, yo creo que lo que podemos considerar es que no fueron obras improvisadas. Fueron el fruto de una planificación, de un estudio muy consensudo, de consultas con el CODIA, consultas con expertos. Y al haberse logrado ya definitivamente, creo que podemos sentir la satisfacción de que conforme a lo que visualizamos, conforme a lo que planificamos, ya se ha cumplido. En una actividad que hasta el párroco que bendijo la obra afirmó que continúa el progreso, el jefe de Estado señaló que las edificaciones, como las del corredor Duarte, que tiene varios elevados, ha solucionado el problema del tránsito en la capital y en el interior. El ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, señaló que el presidente Leónel Fernández ha cumplido con sus promesas en materia de infraestructuras y que ningún gobierno puede exhibirlos materializados en ese sector. Además, mostramos un crecimiento económico único en la región a pesar de la crisis. Y por último, hemos demostrado que el gobierno anterior del PPH no merece una segunda oportunidad, porque nos llevará al retroceso, al caos, lo que unido a una situación mundial imperante sería catastrófico para el futuro de nuestra nación. Con el corte de cinta por parte del presidente Leónel Fernández quedó formalmente en funcionamiento la solución vial de Mano Guayabo. En la actividad también fue reconocida la labor del presidente Fernández realizada en el sector construcción. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bien, y entre actividades gubernamentales y políticas tenemos que hacer una pausa para comerciales, tal vez un poco más de política y a regreso algunas informaciones más. No le cambien.